Hola y bienvenidos a mi canal, Celio Mancillas. El día de hoy les traigo este pequeño segmento llamado Entre Amigos Con, aquí en el show de Celio. Mi invitada el día de hoy es mexicana, locutora, conductora de televisión y actriz. Dejó todo en Texas y se vino aquí a Los Ángeles, California, para seguir sus sueños en Hollywood. Además, es estudiante de actuación con el director artístico, Rubén Amaviz Camurúa, donde yo participo con ella en un ensayo para la clase. También tuve la oportunidad de trabajar con ella en la obra de teatro Pastorella con Piñata en el año 2016 en el teatro Frida Kahlo. Finalmente, aquí les muestro una pequeña escena donde actuamos en dicha obra teatral. Ella interpretó a Beata, yo interpreté a Valentín. Aquí les va. ¿Ya se fue la vaca? Déjese de vacas y tonterías. Venga, Beata. Venga. Este hombre se niega a deportar a los mendigos mendigos de las puertas de la iglesia. ¿Se niega? Se niega. Déjame anotar su número. Vamos a reportarlo. Si no los echa él, los echaremos nosotros. Venga. ¡Chusma! 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 Y sin más preámbulo, démosle la bienvenida a mi invitada en Entre Amigos Con, Ana Alonso. ¡Bravo! ¡Abelon! Muchísimas gracias por invitarme a tu canal de YouTube. Es un enorme placer estar aquí. ¡Claro! ¡Claro! Bienvenida. Estoy nerviosa, chicos. No, no es problema. Bienvenida. La verdad, esta idea yo la tenía antes, pero con los amigos de Dalas. Pero qué bueno que tú fuiste la primera. Y qué bueno que estás aquí. Bienvenida. Un honor, Celio. Muchísimas gracias por invitarme. Qué lindo. Qué bueno, gracias. Mira, para empezar, tengo aquí algunas preguntas para que me contestes. No sé qué preguntas sean, pero yo te las voy a hacer. Así es que lo único que tienes que hacer es meter la mano y... ¿Quieres escoger alguna pregunta? Y yo te la voy a leer y tú me la contestas. Muy bien. Vamos a meter... Mano santa, por cierto. Ahí va la mano santa. Usted meta mano, meta mano. A ver, calciero que ya está. Vamos a ver. Órale, ok. Dice, ¿lista? Lista. Ok. ¿Tienes tics, manías, hábitos extraños u otras características que te definan? Bueno, más que manía, yo creo que siempre, todo el tiempo tengo música. Me estoy bañando, hay música, estoy cocinando, voy manejando, siempre estoy escuchando música. Es como un bonito hábito, ¿no? Porque la música, pues yo creo que te alegra la vida. Y en todas mis actividades, todo lo que hago, hasta cuando leo, pongo musiquita de fondo. Entonces, ese es un bonito hábito, le llamaría yo. Un bonito hábito. Aparte de fumar. O sea, ¿qué me sabes si me lo dices al tanteo? No, digo, porque dije, hábitos o tics, like, I don't know, algo así. No, de tics no creo que tenga. Ahorita que me vea a lo mejor me descubro uno por ahí. Pero, pero, bueno, lo de fumar a veces, ¿verdad? Así como, o sea, de repente, rara vez, así de que, no sé, muy raro. Sí, muy raro, ¿no? Sí, muy raro, pero, pero sí fumo, chicos. Sí, ok. Pero la música es muy importante, ¿no? No, la música es una gran pasión en mi vida. Eso sí, a diario, hasta para dormir a veces, eh, sí pongo musiquita para enrollarme. Depende, a veces ando muy cansada que ya nomás llego y voy a dormir. Ok, bueno, ok. ¿Lista para la siguiente pregunta? Sí, se lió. ¡Ay, qué nervios! ¡Qué preguntitas! A ver, a ver, usted meta, mano, meta, mano. Ahí va, la mano santa. Ok. ¡Oh, mira! Esta es la pregunta que no sabías. No sabía ninguna, así que nervios. Ok. ¿Cómo es el baile de la piña y de dónde viene? Supongo que te refieres al baile flor de piña. Es un baile tradicional folclórico mexicano. Es de Oaxaca. Y, pues bueno, es para celebrar la guelaguetza. Y es un baile muy colorido, muy bonito, muchas tradiciones e historia de las cuales yo estoy orgullosa como mexicana y sobre todo del estado de Oaxaca. Yo soy de San Luis Potosí, pero me parece que Oaxaca es un estado muy rico en cultura, en tradiciones. Y, pues para mí, ser parte del baile folclórico ha sido una muy bonita experiencia y uno no. ¡Wow! ¿Los puede mostrar algo? ¿Cómo se baila? ¡No se digo! A un pasito, no sé, a un pasito. Porque para saber, a ver, ¿algo? Bueno, voy a zapatear. Aquí tengo mi piña, ¿verdad? Ok, o sea que la piña va aquí. La piña va aquí. Ok, qué bueno. Y entonces estás zapateándole así. ¿Haces algunas vueltas? Sí, hay vueltas. Bueno, hay de todo. La verdad es que es un baile completo. Así como un baile de paletoflórico más o menos, pero no exactamente, pero más o menos la idea. Es toda una danza, es un baile muy complicado. Hay que ensayar mucho, mucha coordinación también porque somos muchas chicas, muchos movimientos. También hay que coordinar tu movimiento con la piña, cuidar que no se te caiga, estar al pendiente de los movimientos en la compañera. O sea que la piña debe de ser una piña de verdad. Claro. No, es una piña de verdad que se crea algo así, no sé, como un adorno. No, no, no. Es real, o sea pesa también. Sí. Entonces hay que ensayar mucho y les mando saludos a los compañeros del grupo de Oaxacarta El Movimiento, el cual pertenecía en Austin, Texas. Y fue muy bonita experiencia. Wow, qué padre, qué padre. Ok, continuamos. ¿Lista para la siguiente pregunta? Sí, estoy lista para las preguntas. Ok, meta, mano, meta, mano. Ok, esta es, wow, este me gusta. Dice, ¿Lista? Lista. ¿Cuál sería tu papel favorito para protagonizar? Muy bonita pregunta, fíjate que me encantaría protagonizar una película y ser la mala. Ser la mala. Oh, la villana. La villana. La villana, sí. Yo quiero ser la villana. La que mata, la que asesina, la amante. No, no, no. No tan, no, no. No tan mala, pero me gustaría divertirme con un personaje así. Me parece muy interesante y me encanta, bueno, ya tuve la oportunidad de ser vampira con Roberto Rodríguez, que por cierto le mando un saludo. Gracias. Pero me gustaría ser la protagonista, o sea, ser yo la vampira y ahí sí. Oh, ok. Sino porque ahora muchos también se da de que la protagonista ya no es todo como color de rosa, la buena, la que chilla, la que llora, la que sufre, ahora no, ahora hasta mata. Es que ahora las buenas ya no son tan buenas, verdad. Bueno, y a mí me gustaría eso, convertirme en vampira, hacerla mala, toda la magia. Yo me considero vampira, entonces creo que sería como... Vampireza. Y con ustedes, la vampireza Ana Alonso, aquí en YouTube. Cuidado porque te va a chupar. Aquí, mira, aquí te tengo cerquita. Lo conmigo. Y bueno, me parece muy interesante los vampiros, todo eso, y ser la villana, la vampira que maneja, controla todo, la que tiene mucha acción. Es una cosa muy bonito. El maquillaje, todo lo que viene siendo el costume, me encanta. El vestuario. El vestuario, sí, todo me parece muy atractivo, me atrae mucho, y es muy interesante. Y como tú dices, no es como que el típico papel de que la niña vuela, aburrida, llora. Llora, sufre. O que el... Sufre de amor. El millonario se enamora de ti. O la sirvienta, la típica, ¿no? Sí. La sirvienta se enamora del jefe. Y bueno, me gusta, pues es un poco de ficción para divertirme porque creo que es donde tu imaginación da vueltas, todo, puedes hacer todo con tu imaginación. Entonces, pues me gustaría protagonizar una película y ser una vampira. Yo también, fíjate que también tengo esa idea también de ser, pero Drácula. Mira, ya ves. No lo sé. Ahí tenemos la pareja. Damas y caballeros. La vampira y Drácula. Drácula. A mí me gustaría ser Drácula. De hecho, yo iba a ser un monólogo de Drácula y la verdad es que me gusta todo eso. El misterio. Claro. El vestuario. Todo eso es muy importante. Vivir de noche. Sí. Dormir de día. Ajá. Todo me parece muy atractivo y sobre todo divertirte, ¿no? Explorar con nuevos personajes. Y poder hacer cosas que nunca harías realmente. Sí. Yo tampoco. Imagínate Drácula. Me tocamos comillos ahí a comerte. Pues no, ¿verdad? Pero sí, sería muy padre hacer una película. O en el teatro también. También, claro. En el teatro también se gusta mucho también el Drácula, la vampira. De hecho, en teatro, fíjate que me encantaría aún más, ¿sabes? Sí. Porque creo que sería una experiencia muy bonita tener al público ahí y la adrenalina. Ver su reacción inmediata. Claro. Ahí me los chupo a todos. ¡Híjole! Anda, cuidado. Mira que este programa es para niños. Pues... Hay niños. Yo sé. Es programa familiar. Pero yo estoy hablando... Pues los vampiros, ¿de qué se alimentan? Sí. De sangre. De sangre. Entonces, sí. Ok, Ana. ¿Lista para la siguiente pregunta? Lista se leó. Ok. ¿Cómo surgió tu deseo por la actuación? Bueno, fíjate que desde el kinder, en realidad toda mi vida crecí en un ambiente muy artístico. Pero en el kinder fue donde, por primera vez, ya sabes, las obras de teatro del kinder, las escuelas, me tocó participar en la del Rey León. Yo tenía cinco años y me encantó. O sea, de ahí como que surgió ese enamoramiento. Y, pues, también siempre era la que declamaba las poesías, los poemas, era la banderada, la que salían los bailes. ¿Hiciste algo como un musical o algo? Un musical... Porque también es bien padre porque a veces los niños también empiezan a cantar, ¿no? Claro. Y musicales y eso es muy importante también para los niños. O sea, aparte de la actuación también el canto es muy importante. ¿Hiciste algo de eso o no hiciste nada de eso? De canto, fíjate que no me acuerdo, me encanta cantar, pero no me acuerdo y probablemente ha de ser porque como no tengo así como que digas... Super voz para cantar, yo creo que por eso todavía no lo he hecho. Pero me encantaría. O sea, sería un sueño hecho realidad poder cantar en un escenario. Sí, pero ahí surgió toda la actuación desde pequeña, desde niña. Sí, desde niña. Te comentaba que crecía un ambiente muy artístico, entonces también siempre estaba en clases de jazz, ballet, folclor mexicano. Sí, me encanta el folclor mexicano, la verdad yo tuve la oportunidad de participar en el ballet folclórico en la high school donde yo estaba, en Dallas, y la verdad que me gustó. Hice un baile que se llamó de Veracruz. Ay, muy bonito. Sí, muy padre. A ver, aviéntate al zapateado. Ay, pero yo no me acuerdo, así, mira, le hacía así, algo así, pero le hacía la vuelta. Bueno, que aquí como está chico, pues no fue mucho más, pero sí. O sea, el zapateado es muy, el zapateado es muy importante. La verdad que me gustó la experiencia. Yo creo que uno empieza también a sufrirle esto del arte desde muy pequeño, desde la escuela. Por ejemplo, yo desde la escuela, desde que estaba en la high school, o sea, siempre me escribía en danza, en danza 1, en danza 2, en danza 3. Ya danza 3 es avanzado. Ok. O sea, pero muy padre, yo estuve en los dos, danza 1 y danza 2. Así es que me gustó mucho lo que tiene que ver con México. Le gustaba darle a la zapateada. Sí, a la zapateada. Cómo no. Es muy divertido. A mí me gustaría, me hubiera gustado hacer el jarabe. ¿Tapatillo? ¿Tapatillo? El nombre sí que está, me encantó. Ay, sí. Cuando lo mire, yo sí que los pasos son bien, o sea. Es que es un arte que implica mucho ensayo también. Técnica. Técnica, sí. Coordinar, todo. Sí, wow, y es muy fuerte. Pero sí, me gustó. Pues qué bueno que te ocurrió eso sobre la actuación desde la niñez. Ah, sí, desde la niñez. Ah, bueno, te comentaba que desde la niñez pues crecí en un ambiente muy artístico. Pero me parece que hasta hace poco dediqué, decidí dedicar toda mi vida, mi corazón, mi alma, mi tiempo a mi pasión que es la actuación. Sí, por serio. Yo vivía en Texas y dije, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Quiero estar en un escenario a diario, quiero estar en un set a diario, quiero tener muchos personajes, quiero explorar más dentro de la actuación. Y aquí estoy, en Los Ángeles, por eso tomé la decisión de venirme para acá. Y tienes poco tiempo de estar aquí, ¿no? Sí, apenas voy a cumplir seis meses. Wow, un poquito de tiempo, yo tengo ya casi un año y medio, yo hago dos años, me vine en el 2015. También de Texas, ¿verdad? Ah, sí, de Dallas, Texas, sí, la verdad. Yo en Austin, Texas, ya casi nos conocíamos allá. Sí, ¿verdad? No nos conocimos en Texas, pero venimos a parar juntos en Los Ángeles. Ah, en Los Ángeles, ahí nos conocimos en el Teatro Crida Kahlo. Pues qué bueno, entonces ¿lista para la siguiente pregunta? Lista, lista. Ok, a ver, mete mano. Me da la mano de nuevo. Mete la mano. Ok. ¿Lista? Lista. ¿Cómo te describirías en tres palabras? Bueno, yo creo que no necesito tres palabras. Ok. Con una es más que suficiente. Ehh, chingona. Ah, jajajaja. Bueno, una más, otra. Simpáticas. Simpáticas, ok. Bueno, tres palabras diría, me considero auténtica, original y simpática. Sí, es lo más importante. Simpática, sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, eso quiero creer yo, ¿no? No, pero sí, fíjate, porque me gustó también de que tú eres muy luchona, o sea, por ejemplo, como yo te conocí y tuvimos la oportunidad de trabajar en esta obra, pasturé la compañía del año pasado, y me gustó tu entusiasmo hacia el personaje. Tú sabes, ¿no? El entusiasmo, la pasión, las energías, o sea, siempre estabas ahí. Sí, yo creo que también hay que luchar, así es que eres una persona muy luchona y que le gusta hacer lo que quiere. Ay, muchas gracias. Sí, la verdad. Y que bueno, y que bueno que tengas así, es muy importante porque a veces al final al público te va a dar un comentario, un consejo, pero uno hay que tomarlo como algo para crecer, no para algo negativo, o algo personal, sino que para crecer, ¿no? Entonces es muy importante, así es que lucha y verás. Muchas gracias. Gracias. Entonces ahí quedó una palabra más, luchona. Luchona. Aparte de chingona, luchona. Hasta rima, ¿no? Sí, hasta rima, ¿no? Sí, qué bonito. Chingona, luchona, ah. Sí, ya hicimos una rima. Sí. Y yo creo que es muy importante lo que tú dices, hay que luchar el día a día por tus sueños, hay que protegerlos, hay que cuidarlos, abrazarlos. Y no importa lo que la gente diga, no importa porque a veces dicen, ah, tú no sirves, ah, tú esto, ah, tú el otro, no. Si uno cree en uno mismo. Exactamente. Y sabe lo que tú quieres hacer. Si es tu pasión. Es tu pasión, tú sigues, no importa, o sea, hazle como que me entró por aquí y me salió para el otro. Así es siempre. Sí, hay que, en los comentarios negativos, pues no, no hay que prestarse el suave. Sí. Y no ayudan tampoco. Tampoco. Entonces, la siguiente pregunta. La siguiente. A ver, vete a mano, vete a mano. Ya está, le tengo miedo. Mete a mano ahí. Ay, mira, acá está. Ok. ¿Lista? ¿Cómo definirías con tus palabras a un buen actor? Johnny Depp. Johnny Depp. Ah, mira. Ok. Lo pondría como ejemplo de un buen actor por la calidad actoral que tiene y su talento para crear tantos personajes y en cada personaje hacerlo distinto y darle un toque diferente a cada personaje. Entonces, lo definiría con Johnny Depp un ejemplo, pero yo creo que un buen actor es el que tiene la pasión por lo que hace. Sí, es muy importante. La pasión porque hay que transmitir lo que uno está diciendo, hay que dar todo en el escenario y eso es muy importante. Ok, qué bueno. Ok, Ana, ¿lista? La siguiente pregunta. Qué miedo. Usted meta, mano. Aquí está. Uh, mira. ¿Morirías por alguna persona o causa? Qué intenso, Celio. Llegó el momento de ponernos intensos. Intenso, ¿verdad? Bueno. Es una pregunta, Ana. Tú contesta lo que te venga a la mente. Sí. Pues sí, es muy intenso. Y yo creo que depende de la situación. O de quién, ¿no? También. La causa, sí. Sí. Es algo muy intenso, muy feito, así como que no. Sí, de verdad. O sea, es que no sé. Yo tampoco te voy a decir por qué dar alguien de que, ay, sí, yo soy Superman. Ajá, yo no. Te doy un riñón, un pulmón. Ajá, ajá, ajá. Sí. Pero también yo creo que depende en qué situación te encuentres. Pues llegas a, tal vez a pensar y a tomar eso en cuenta. Sí. Sí, verdad, ok. Ok, entonces ahí la dejamos. Sí, ahí por favor, next, next. Ok, next question. Ok, siguiente pregunta, dale. Ok, esta pregunta está un poco larga, ok. Según tú, ¿cuáles son las cosas básicas para hacer una buena interpretación? Yo creo que lo más básico es ensayar, prepararse. Los ensayos es lo más básico y me parece que es el elemento que necesitas para que el día de tu interpretación sea todo un éxito, la preparación antes de. Yo creo que los ensayos son la clave de todo. Sí, qué bueno, qué bueno. Yo comparto bien esa idea porque cuando uno recibe un personaje, uno desde ya hay que ponerle las ganas, buscar de dónde viene, cómo es, o sea, imaginártelo y así debe de ser para que el público lo vea. Eso también es muy importante. Y es que se nota, se nota en el escenario cuando lo has ensayado, cuando sabes lo que estás haciendo, cuando lo haces con pasión, con el corazón. En el escenario se va a notar, la gente lo va a notar. Sí. Entonces yo creo que es eso, los ensayos. Los ensayos. Son lo mejor. Y también aprenderse las líneas. Por supuesto. Es muy importante. Obvio. Es muy importante. Porque sin las líneas también porque ahí te puedes, no sé, equivocar y si te equivocaste así quedó. Sí, sí, sí. Y la gente lo miró y... Eso es lo bonito y la pasión del teatro. Sí. Tenemos al público aquí. En vivo y a todo color. Exactamente. Es el cine en tercera dimensión, así que ahí estamos haciendo teatro para ustedes y esa es la adrenalina. Es lo bonito, es la energía que se siente también. Sí, lo bonito. Sí. Uno lo ve y la gente lo ve. Todos. Ok, qué bueno. ¿Lista, placer? Ya, ya, ya. Terminamos. Meta mano. Meta mano. Ok. Dice, ¿cuál es tu inicio para crear un personaje? ¿Qué? Eh, mi inicio para crear un personaje son unas preguntas que me hablo. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Por qué? ¿Y qué quiere lograr? Son preguntas, lo más básico que me hago de mi personaje. A partir de ahí ya empieza toda la magia. Sí, toda la magia. Para crear todo el personaje, crear todo, ya sea vestuario, maquillaje, todo. Voz, personalidad. Voz, personalidad, todo eso. Ok, qué bueno, mira. Sí. Qué bueno. Eso me gustó también porque cuando hicimos Pastorella, la verdad que nos quedó muy bien los personajes. Y yo, yo voy a ser malo. Yo voy a ser malo. Sangrón. Sangrón. Era un sangroncísimo. Mala onda. Mala onda, ¿no? Hipócrita. Sí. Interpretó súper bien su papel. Oh, gracias. Don Valentín. Que yo decía, bueno, es que somos, pero bien. Malo. Y eso es lo que hicimos. O sea, ¿de dónde viene? ¿Cómo es? Y lo gozamos mucho. Nos divertimos mucho. Sí, también. También uno cuando hace un personaje hay que divertirse. O sea, no sólo de que decir las líneas o dar el paso aquí o no. No, no se trata de eso. Hay que sentirlo. O sea, hay que transmitir eso al público. Claro. Porque el público lo ve. Está ahí presente. Y lo ve. Entonces es muy importante también. Y fíjate que es un personaje nuevo porque, pues, Celio es súper buena onda. Es un fan de Dios. Un angelito. Mírenlo. 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 Bien guapo. No te pongas rojo, Celio. Pero bueno, Celio es una persona muy buena. Y en su personaje lo ves y sí te la crees en su nombre. O sea, sí lo odias, Celio. Y ahí sales de qué nombre. Este mala onda. Sí, eso es, ¿no? Esa es la magia, ¿no? Es la magia, exacto. Es la magia del personaje, del actor al personaje, ¿no? Es como tú puedes hacer una persona muy mala, pero no eres mala. Pero mucha gente te lo cree. Sí. ¿Sabes qué? Esa Ana, qué mala es. Mira, Ana. Sí. Yo tenía el miedo de que... Tú no sabías el lado de Ana. Sí. Yo dije, salimos del teatro y no vayan a querer agarrar ahí a tomarte a sus Celio, que por mala onda y lo que estaba diciendo. Sí. Pero fue una muy bonita experiencia y es eso. Es convertirte en... Sí. Es el personaje, chicos. Prestar su cuerpo a un personaje. Exacto. Algo que uno no es, sino que uno presta a su cuerpo, voz, todo lo que sea. Para interpretar a ese específico personaje. Claro. Y la verdad es que yo también en eso me enfoco. En interpretar a un personaje. Me enfoco, ok, voy a hacer esto. Celio no le gusta esto. A él sí le gusta. O sea, hay cosas que a veces dices tú. Ay, pero yo tengo miedo a las alturas. Pero el personaje mío no le tiene miedo. Exacto. Entonces... Ahí donde yo, ok. Ahí donde empiezo, ok. Celio ya tiene miedo a esa altura, pero el personaje no. Exacto. Entonces eso es muy padre también hacerlo y hacerte ese tipo de preguntas. Porque eso te ayuda también para crear aún más importancia. Porque entre más tengas, más quieres. Mejor, claro. Y es mejor. Así es que, qué bueno. Ok, listo. La siguiente pregunta. Y última pregunta. Ay, qué emoción. La última pregunta. La última. Por fin dijiste. Ay, ya. Ok. Y por último. Mira. Ay. Y por último. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? Claro que sí. Celio. Pero fíjate que fue una tarde soleada. Ahora. Era como tipo las seis de la tarde. Y que va llegando Celio. Y el reflejo del sol. Ay, ya. Le daban los... Ay, ya. O sea. No, pero sí te acuerdas. No, obvio. Es que es parte de... Sí, sí. Sí, lo sé. No, nos conocimos en el teatro Frida Kahlo. Yo lo vi ahí sentado. Poniendo mucha atención. Y yo dije. ¿Quién es ese chico tan guapo? Hombre. Es este. Me acerqué. Le pagué, le pagué. Le pagué a mi tiempo. No. Entonces me acerqué al lado de él. Y me senté. Y le dije. Hola, guapo. Y yo dije. No, no me dio buena onda. Bueno. En lo conocimos en el teatro Frida Kahlo. Obviamente tenemos la misma pasión. Que es la actuación. Y. Estamos en la clase. Exacto. En la clase con Rubén. Entonces. Pues los dos. Desde Texas. Llegamos aquí en diferentes tiempos. Pero como estamos en lo mismo. Y tenemos. Eh. Compartimos el sueño. Y la pasión de la actuación. Obviamente nos íbamos a topar aquí en Los Ángeles. En un teatro. Sí. En un teatro. Ahí cuando nos conocimos. No me acuerdo de que. Estábamos en la clase. Tú llegaste. Ya no me acuerdo. En ese momento estábamos haciendo un monólogo. Sobre. Este que se llama. ¿Cómo se llamaba? Este. Serás otra estadista. ¿Te acuerdas? Cuando me ven y te digo. Siéntate. Y tú muérete. Y yo. Ok. Y Ana. Toda muerta. Y otra artista. Ahí interpretando. Ah. El monólogo. Ah. El monólogo. Me acuerdo de esa escena. Sí. Sí me acuerdo. Ok muchacha. Siéntese. Usted. Hágase la muerta. Ahí muérete toda sexy. Ese fue mi trabajo. Hacerme la muerta toda sexy. ¿Verdad? Como un mes. Sí. ¿No? Mientras tú grababa la hoja. Como era todo este proceso. Muy bonito. De las clases. La verdad es que yo. Sí me memoricé el monólogo. Pero no todo. Porque era mucho. Era como cuatro páginas. Pero él es muy bueno para memorizar. La verdad es que se prende todo realísimo. Trato. Pero sí. Y no. De verdad. Sí. Muy buen trabajo. Y la verdad es que Rubén quería algo. O sea. Algo único. Algo que jugaras con el personaje. O sea. Porque hay líneas que. Las debe de decir. Con volumen. Tono. Lo que tú quieras. Sí. Lo tenías que. Descifrar. Descifrar. Pero cómo le hago. No. Pero sí. Son cosas que uno se pregunta. Cuando hace un ensayo así. La verdad es que. Se ve también. Y Rubén te dice. ¿Sabes qué? No. Así o así. Te da ideas. Rubén dijo que le encantó tu presentación. Y Rubén se paró y te aplaudió. Yo creo que. No. Su interpretación fue muy buena. La verdad es que. Yo también te quiero aplaudir. De verdad. Fue buenísima. Sí. La verdad es que. Eso me acuerdo. Ya después. Nos conocimos. Ya empezamos a hablar. Cuando. En los ensayos de Pastorella. Pastorella compañera. Hasta el año pasado. Ahí ya empezamos. A conocernos más. Y ahí. Nuestro show. Hasta amistad. Y ahí pues. Hasta la hemos encontrado. En la reina de la canción. En unos shows. Aparte de la audiencia. Donde quiera anda. Acelio. Donde quiera ando yo. Así que. Llevo un lugar. Y de repente. Serio. No. Mira donde se le va. Dos de la mañana. Yo voy llegando a mi casa. Y de que. De repente. Quien va pasando. Ocelio. Esta hora. Pues donde andaba el muchacho. No. Que andaba trabajando. No se que. No. Pero la verdad es que. Es que. Fue un. Muy bonita experiencia. Y. Fue muy agradable. Trabajar contigo. Ojalá que sigamos trabajando juntos. Claro que si. O sea. Seguimos. Próximos proyectos. Si. En próximos proyectos. Lo que pasa es que a veces uno. Los horarios. Los horarios. El trabajo. O cosas que tienes que hacer. Pero si. Si uno esta dispuesto. Claro que si. Hay que. Echarle ganas. Porque eso se trata. Echarle ganas. Y buscar oportunidades. Y la verdad es que. Rubén las da. Si estas en la clase. Pero si. Rubén Amavisca. Así da oportunidades. A actores. O actrices. Que le ponen mucha gana. Y la verdad este. Estar también en la clase. Porque obviamente ayuda. Si. Para crear otros personajes. Y el te da la oportunidad. No que. Lo desarrolles. Y lo hagas bien. O sea. Es eso. La verdad es que es un enorme. Honor. Y placer aprender de Rubén. Si. Rubén Amavisca. Muruga. Si. Es nuestro directo. Yo desde aquí. Le quiero agradecer. Muchísimo. Por las oportunidades. Por la paciencia. Por dejarme. Aprender de él. Por la paciencia. No. Es que tu. Sobre todo tu. Que. O sea. Se le aplaca técnica. Por los horarios. Por los horarios. Si. No ayudo a clase. Pero si. Ya estoy yendo. Y de hecho estamos. En una escena. En una escena. En un ensayo. Que estamos para la clase. A ver si. A ver como nos sale. Clara y Enrique. Enrique. Se llama el ensayo. A ver como sale. Enrique. Ajá. Pues que bueno. Eso se trata también. Si. Aprender todos los días. Como dice Rubén. Hay que aprender todos los días. Si tu eres un. Un cantante. O un pianista. Tu practicas todos los días. Claro. No importa. Sea lo que sea. Si llueve el tren. Pero tu practicas. Con el piano. O cantas. No. Vocalizas con la voz. Para cantar. Y la verdad. También en el teatro. Actuar. Leer. Escribir. O sea. No sé. Algo. Estar siempre. Ocupado en esto. Porque. Llega la oportunidad. Y uno ya está preparado. Exacto. Y la oportunidad. Siempre va a estar ahí. Si. Siempre. Y uno siempre tiene también. Que estar preparado. Tener algo que ofrecerle. Al público. A ti mismo. Y a la gente con la que trabajas. Exactamente. Así es que. Eso es muy bueno. Y la verdad. Este. Me gustó mucho. Que vinieras a mi canal de YouTube. No hombre. Muchísimas gracias por invitarme. Eres la primera. Soy la madrina del segmento. Entre amigos con. Ana Alonso. Ha sido un enorme placer compartir. Igualmente. Aquí en. La entrevista contigo. Muchísimas gracias. Las preguntas han sido todas muy bonitas. Si verdad. Muy inteligentes. Muy inteligentes. Si. Muy inteligentes. Me pusiste en aprietos en alguna. Si. En otras. Me intenseaste. En esa de que. Morirías por alguien o. No. Eso estuvo super intenso. A serio. Si. Le gusta intensear. Si. Si. Aparte. Aparte. Pero si. Y saludos pues para toda la gente que te sigue. Si. Gracias a mi canal. Mucha gente que me sigue. Muchísimas gracias por ver todos mis videos. Y la verdad. Este. Los invito a que se suscriban. A este canal. Celio Mancillas. Y bueno. También ustedes pueden. Este. Comentar sobre este video. Con mi. Con mi invitada. Ana Alonso. Muchas gracias Celio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La pasé muy bien. Que bueno. Que bueno. A ver cuando me invitas de nuevo. Si verdad. Nunca sabe. Porque no. Claro. Algo diferente. No se algo. Algo ahí. Si. Otro video. Más intenso. Podemos hacer muchas cosas. Muchas cosas la verdad. Gracias a todos por vernos. Y. Pues sigan aquí apoyando. Talentoso Celio. Gracias. También a Ana. Aquí está Ana también. Ana Alonso. Besos y abrazos. Muchas gracias. Un saludo a todos. Y a ustedes. Este. Que les puedo decir. Muchísimas gracias. Y nos vemos. En el próximo video. Happy Easter. Felices Pascuas. Y a ustedes. Muchísimas gracias. Por ver todos mis videos. Aquí en mi canal. Celio Mancillas. Antes de despedirme. Los invito. A que se suscriban. A este canal. Celio Mancillas. A la vez. Pueden comentar. Sobre este video. Con mi invitada. Ana Alonso. Me despido. Y nos vemos. En el próximo video. Adiós. Chau. Chau.